¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacerlo para que se seque. Aquí alguien se puede. Sí. Cuarenta. Un equipo mejor. Mejor una diferencia de... Pongamos en resultado. De 15 a 20 puntos. El tema es que ha habido un par de cuartos que hemos... Lo he hecho bastante mal. La primera parte flojita.